Ay que se nos vencen las boletas Que perdimos la chaveta Que nos fracasó la dieta Ay que se nos enojó un amigo Que no nos queda efectivo Que no encuentras el camino Ay mañana vemos Hoy hacemos mi amor lo que podemos Ay mañana vemos Tiene arreglos y no es hoy Mañana vemos Ay que se suicidan mis cabellos Que me han puesto mal el sello Que hay goteras en mi techo Ay que tengo frío y yo sin guantes Se me vencen los estantes No consigo un garante Ay mañana vemos Hoy hacemos mi amor lo que podemos Ay mañana vemos No tiene arreglos y no es hoy Mañana vemos Mañana vemos Mañana vemos Ay mañana vemos Hoy hacemos mi amor lo que podemos Ay mañana vemos No tiene arreglos y no es hoy Mañana vemos Mañana vemos Mañana vemos No tiene arreglos y no es hoy Mañana vemos